La voz de San José, tierra, techo y trabajo. ¿Cómo está, queridos oyentes? Oh, Maitén. Con ustedes, Maitén. Nehuen Melipal. Árbol fuerte de la Cruz del Sur. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hombre, Mapu! Exactamente. Un veterano de guerra. Veterano de Malvinas. ¿Qué tal, eh? Sí, correcto. ¿Cómo está, Maitén? Todo bien, todo tranquilo. Acá estamos en la ciudad para tener mejor señal, porque en la zona de mi casa la señal anda media pachucha. Muy buenas tardes para toda la comunidad de FM San José. Pero bueno, nosotros estamos tratando de rememorar, después de 40 años, ¿no es cierto?, lo que fue la gesta de Malvinas. Yo pertenecía a un regimiento que se llama, que es el Regimiento de Infantería Número 25. Que queda en Colonia Sarmiento, provincia de Chubut, distante a 126 kilómetros de la localidad de Comodoro Rivadavia. Desde ahí partimos nosotros con el buque Bahía Buen Suceso, ahora a Bahía Buen Suceso, hacia la Isla Malvinas, llegando el mismo 2 de abril a las 07.15 de la mañana. De las cuales tuvimos la oportunidad de tomar el aeropuerto, después de ahí ir hasta Mody Brick, que es la casa donde estaba el gobernador Rex Hunt, ¿no es cierto?, el gobernador Kelper. Y bueno, hasta hacerlo rendir, donde nosotros lamentablemente fuimos testigos de la pérdida de dos mártires, ¿no es cierto? El primero fue el comandante jefe de tareas de los comandos anfibios, más conocidos como los lagartos, que era el comandante, era el capitán de Fragata post-mortem, el guardo Pedro Giacchino. Y el otro era un soldado, un soldado que era el asistente de él, ¿no es cierto?, que se llama Miguel Amadacid, que es de la provincia de Chubut también, ¿no es cierto? Y bueno, ahí es donde tuvimos un breve descanso después del día 3 de mayo, hasta que nos desplazamos a nuestro destino para empezar a armar y a construir las defensas, ¿no es cierto?, ante cualquier incursión o ante cualquier cabecera de playa o algo por el estilo que podría llegar a suceder. Pero esto fue todo tranquilo hasta el día 30 de abril, cuando el primero de mayo, a las 0.400 horas, a las 4 de la mañana, ¿no es cierto?, comenzó con un pequeño hostigamiento de bombardeo, ¿no es cierto?, artillería naval, ¿no?, donde, bueno, tuvimos la... la suerte de que, bueno, hubo lugares que han caído y hubo lugares que no, ¿no es cierto?, afortunadamente, la mayoría de todos nosotros estamos tratando de ver cómo puede curar esa herida y sacar esa neurona, ¿no es cierto?, de lo que hemos vivido, pero no olvidarnos, ¿no es cierto?, de lo que es la Isla Malvina para nosotros, ¿no es cierto?, que fue el objetivo que hemos tenido, más allá de haber defendido nuestra bandera, nuestro símbolo patrio y al mismo tiempo de defender al país, ¿no es cierto?, contra la insurrección pirata, y sí, tenemos eso, yo creo que lamentablemente, o afortunadamente, no sé, tómenlo como ustedes dispongan, lamentablemente lo vamos a tener de por vida, en la memoria, yo creo que una guerra o algo por el estilo así, lamentablemente no nos podemos olvidar, ¿no es cierto?, queda marcado de por vida, ¿no es cierto?, a sangre y fuego dentro de nuestra mente, dentro de nuestra memoria, lo único que le puedo decir que durante toda la trayectoria en Malvina, ¿no es cierto?, yo estuve en la zona del archipiélago de San Carlos, ¿no es cierto?, ahí en el estrecho de San Carlos, ¿no es cierto?, tomando como bastión esa zona, después pasamos a Darwin, de Darwin pasamos a Tumbledore, y caí herido y prisionero de guerra el día 14 de junio a las 09.15 de la mañana, ¿no es cierto?, en la zona de Monte London, ahí caí herido y prisionero y estuve 81 días prisionero en el buque Canberra, que me llevaron hasta la Isla Ascensión, me llevan a Londres, volvían de nuevo, éramos en total 15, los que estábamos en el buque, hasta que nos rescató un buque de la atuadora internacional y nos llevó hasta un puerto neutral de un país no beligerante que es Montevideo, Uruguay, y de ahí nos trajeron en el rompehielo ARA Comandante Irizar, desde Montevideo, Uruguay, hasta Comodoro Rivadavia, donde yo hice todo lo que es la parte sanidad, ¿no es cierto?, estuve internado en el hospital militar de Comodoro Rivadavia, y entonces, hasta que me dieron el alta el día 22 de diciembre del año 1982. Entonces la reflexión que tengo es la siguiente, cuando ustedes encuentren un veterano de guerra, no lo desprecien, abracenlón, que es el mejor agradecimiento. Gracias. ¡Oh Dios! ¡Este programa se tiene de todo! La voz de San José, tierra, techo y trabajo.